Bárbara de Regil 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 Ella no ha tenido la mejor de las suertes con sus parejas, recordando que el papá de su hija Mar la engañó con su mejor amiga, cuando Bárbara todavía estaba embarazada. Tiempo después la actriz se metió en un triángulo amoroso que le costó muchísimas críticas. Cuando este audio se revela, Bárbara era acusada por su actual esposo. Él acusaba de tener varios mensajes y fotos comprometedoras con otros hombres. En este audio se podía escuchar como Fernando le decía que la detestaba, le pedía que se fuera de su casa y hasta le decía constantemente que la iba a sacar sin ropa. Supuestamente Fernando le revisó el celular en ese momento a Bárbara y esto ocasionó que la humillara de tal manera que hasta la llamó Nakita. Después obviamente Bárbara salió a defenderse y mencionó que este audio había sido sacado de contexto. Es un chiste de verdad, yo ahora que vi la revista no sabía si reír, llorar, si dar en el piso, correr, no sabía qué hacer. El audio es un completo malentendido. Que claro, ellos como pareja habían tenido varios conflictos, pero que nunca se habían sido infiel. Ni ella a él, ni él a ella, supuestamente. Pero bueno, como ya sabemos, Bárbara de Regil ya es experta en dar excusas y explicaciones, así que probablemente esta sea una más de ellos. Pero ahora quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios si tú crees que estaría bien que TV Azteca de plano ya corriera a Bárbara de Regil. En este video le mandamos un beso y un abrazo gigantesco a donde quiera que estén. A Jairi PB, Nadia Cristal Dagdug, Claudia Sandoval, Lucenit Carrascal, Karen González, Loidicente, Jesús Cantú y también para Moniquirós. Recuerda que si tú también quieres que te mandemos un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero mi saludo. Y así en el próximo video estaremos mencionando tu nombre. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones dando clic aquí abajito, mientras que en Facebook nos puedes seguir en nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.